Hola chicos, Lengua 28. Vamos a dar un repasillo a nuestra amiga la patata, a ver qué es lo que hemos visto y qué es lo que nos queda. ¿Eh? Hacemos una pequeñita, dividimos en dos, donde estaban los dos chulos, el nombre con toda su potencia, el cinco con sus amiguetes, bueno, su amiguete, que solo tiene al seis, al adverbio, que se comunica el seis con el tres, con el adjetivo. Ahora ya hemos aprendido que el seis puede hacer tres cosas. Ayudar al cinco, ayudar al tres o ayudar a otro adverbio. Aquí estaba el cuatro, que es el pronombre, y aquí los determinantes. Y aquí, nuestras amiguetas, las preposiciones, el siete, y las conjunciones, que también era en gancho, las ocho. Bueno, están vistos. El nombre, visto. Determinantes, visto. Verbos, vistos. Adverbios, vistos. Preposiciones, vistas. Adjetivos, vistas. Vistos. Nos quedan las conjunciones, que ya te avisé de que las veríamos más adelante, y los pronombres, que también los veremos más adelante. Aunque muchos, por olfato, seguro que ya los hagas. Y para demostrarte que ahora tienes bastante más olfato, y sabes ya bastante, si has aprendido estos vídeos anteriores, si los has aprovechado, vamos a hacer unas frases y vamos a escanearlas. Primera, una... y, por cierto, ya no cogeremos frases de aquellas tontas. Cogeremos unas frases que ya son bastante corrientes. ¿Eh? Por ejemplo, esta. De lo más corriente. Ven a mi casa. Bueno, tú has aprendido que el ven era un mandato, era un imperativo, es un verbo. ¿Eh? Es un verbo. El a, que es una preposición. El mi, que es un determinante posesivo para el uno. Y casa, que es un... nombre. ¿Eh? ¿Te has dado cuenta? La dos. Da esta raqueta a tu hermano. Venga, esta habla a tu antes que yo. Apriétale esto. Da... Esta... Raqueta... A... Tu... Herma... No. Te pongo el paréntesis aquí. Yo, supongo que ya la tienes hecha, la hago contigo ahora. Da... Da... Otra orden. Otro verbo. Del verbo dar, un imperativo. Así que, cinco. Esta raqueta, raqueta es uno, y esta era un determinante demostrativo. Aquel, el cortito. Esta, esa, aquella. Las tres distancias. ¿Te recuerdas? Entonces, esta... Raqueta. A... Otra preposición. Que sale muchísimo. Tu hermano, lo mismo. Hermano es nombre, y tú es un determinante posesivo. ¿Eh? Determinante. Posesivo. Otra frase. La papelera de mimbre costó cinco euros. Cuando la tengas copiada, aprieta el stop y la tú solo. La... Papelera de... Papelera de... Papelera de... Mim... Con M... Mimbre... Costó... Cinco... Para cinco vamos a ponerlo en letra, que si no se nos enfadará. Que dirá, yo soy un determinante, estamos en lenguaje. ¿Eh? Cinco euros. ¿Eh? La... Determinante artículo. ¿Eh? Papelera de... Uno... De... Siete... Preposición... Mimbre... Uno... Costó... Yo costé... Tú costaste... Él costó... Ella costó... La papelera costó... ¿Eh? Del once, del pretérito perfecto simple. ¿Eh? Pero es un verbo. Cinco euros. Cinco. Determinante numeral. ¿Eh? Numeral cardinal. Eh... Así que determinante y euros. Nombre. Siguiente. Tenemos cinco entradas para el concierto de Tommy. Copiala. Aprieta el stop y hazla antes que yo. A ver si la tienes enterita. Tenemos... Eh... Cinco entradas. Bueno, vamos a cambiar de determinante porque ya hemos cogido el cinco que nos enfaden los demás. Tenemos dos entradas... Para el... Concierto... Voy a chocar... Aquí presto que ya lo habías visto. Concierto de... Tony. Tenemos... Cinco. Yo tengo... Nosotros tenemos... Dos entradas. Dos, que es un determinante. Entradas, que es un nombre. Para preposición. El determinante artículo con cierto nombre de preposición. Y Tony, nombre propio de persona. Pues uno. Uno. No sé. A lo mejor a mí me parecen excesivamente fáciles. Pero bueno, yo creo que nos lo hemos currado. Si ya has visto los vídeos anteriores, esto nos tiene que salir así de fácil. ¿Eh? Otra. Las zapatillas verdes me gustan mucho. Las zapatillas verdes me gustan mucho. Bueno, si has hecho el stop y ya la tienes hecha. Las. Un, dos. Zapatillas. Uno. Zapatillas verdes. Mira, la banda nominal al completo. La banda del pito. Las zapatillas verdes. Dos. Perdón. Ya estaba puesto. Dos. Zapatillas uno. Verdes tres. Adjetivo. Me. Me. Este me, ¿a quién sustituye? A mí, que soy el que hablo. Gustan a mí. Agradan a mí. Entonces, si me sustituyen a mí, es que es un pronombre. Un pronombre. El me. Pronombre. Aunque no los hayamos visto, ves que tampoco son tan difíciles. Gustan. Es del verbo gustar. Por lo tanto, verbo. Y gustan mucho. Un adverbio de aquellos que... ¿Cuál era la frase mnemotécnica? Para acordarte de todas las clases de adverbios. Seguro que a ti ya te ha salido. Tipo... No. Anda, que estoy yo bien para aprender. Mnemotecnias ahora. Pero bueno. Si tú la sabes. Tiempo, lugar. Tiempo, lugar, cantidad. Y modo. Y el primero que era, era el... El timoluca. Timoluca, sí. Tiempo, modo, lugar y cantidad. Y luego, afirmativo, negativo, duda. Me ha salido. Bueno. Mucho adverbio de cantidad. Última. El coche blanco de Paco tiene un golpe en el lado izquierdo. Bueno. Si has hecho un stop, ya la tienes hecha. O sea, empezamos. El determinante artículo. Coche, nombre. Blanco, adjetivo. De preposición. Paco, nombre. Tiene cinco. Un, golpe. Un golpe. Y este un no significa que solo tenga uno. Un golpe, un golpe. Aquí, lo más importante para el que habla es un golpe cualquiera. Entonces, podemos decir que es uno de aquellos artículos indeterminados. Los de la familia de la N. Un, golpe. Nombre. En el lado izquierdo. En, preposición. El, lado, izquierdo. Muy bien. Espero que te haya ido bien. Al principio de los próximos vídeos, si me acuerdo, si me acuerdo, que luego digo que lo voy a hacer y no me acuerdo. Pero si me acuerdo, haremos también alguna frase. No tantas como hoy. Hoy solo ha sido para demostrarte que ha valido la pena estudiar la patata. Y más que va a valer. Ya lo verás. No creas que le hemos sacado el jugo. Que va. No hemos hecho nada más que empezar. No hemos hecho nada más que empezar. Bueno, mientras borro, te adelanto ya el tema. Seguramente, ¿qué más me ha preguntado la gente mayor siempre? Oiga, usted es maestro, usted es profesor. Oiga, a mí me gustaría saber eso de los acentos. Y yo digo, ah, pues muy bien, cuando usted quiera. Porque la gente se piensa que por ser unas cositas así pequeñitas, que se ponen encima de una A, de una E, dice, eso no tiene que tener ninguna importancia. Eso, vamos, si usted es un buen maestro, en un minuto me dice cuándo una palabra tiene que llevar acento y cuándo no. Bueno, a veces, para poner una cosa tan pequeñita, tan pequeñita como un acento, hay que saber, pum, pum, no solo esto el acento, sino esto y 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 esto hasta aquí. Bueno, tampoco te asustes. No te lo quiero poner tan difícil, ¿eh? Porque, entre otras cosas, es bastante divertido. Mira, solo te digo, no es que quiera empezar por el final, pero solo te digo que nuestro amor a la patata nos sirve de muchas cosas. Y los acentos también. Con una patatilla, así como la patata morfológica era la patatona, para los acentos, con una patatilla tendremos bastante. Te digo, tú dibujas una patatilla, así, en esta patata, que los matemáticos la llaman diagrama de Ben, en esta patata, mete las cinco vocales, A, E, I, O, U. Y ahora, dos consonantes, de todas las demás, de todas las demás, dos consonantes. ¿Y sabes qué dos consonantes han cogido? Porque todas se peleaban, yo, 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 yo. Y entonces, el señor gramático que lo hizo, dijo, no, no, quiero las dos consonantes que más veces estén al final de las palabras castellanas, o al final de las palabras españolas, y empezar a recoger palabras, plan, 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 plan. Y, ¿sabes cuáles eran las letras que estaban al final más veces? Esta, la N y la S. Entonces dijeron, vosotras sois las elegidas, aquí, y conjuntamente con las cinco vocales, metieron a la N y a la S. Bueno, esa es nuestra patatilla, bien fácil, ¿eh? No como aquella de adverbios, de no sé qué, no, no, esta solo tiene cinco vocales, A, E, I, O, U, y dos consonantes, la N y la S. ¿Por qué la N y la S? Porque son las que más veces están cerrando las palabras en español. Bien, entonces, vas a aprender ahora cuándo llevan acento y cuándo no llevan acento. Resulta que hay unas palabras que las llaman palabras agudas. Otras palabras que las llaman palabras llanas. Llanas. Y otras palabras que las llaman palabras esdrújulas. O sea, cualquier palabra de las que estoy pronunciando yo ahora, podrías clasificarlas y una de tres. O son agudas, o son llanas, o son esdrújulas. Pues mira, eso claro, te lo voy a explicar. Tranquilo que eso te lo voy a explicar. Cómo reconocer si es aguda, si es llana, si es esdrújula. Y además, llamaré a un robot para que nos ayude. Cuando ya sepas lo que son agudas, la que es aguda, llana y esdrújula, fíjate qué fácil. Todas las agudas que acaben en A, E, U, N, S, pam, 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 señores. Sí llevarán acento. Oiga, y si no acaban en esas y son agudas, ah, pues si no acaban en estas no llevan acento. Y las llanas, pues las llanas todo lo contrario. Las llanas todo lo contrario. Si acaban en estas, si acaban en A, E, U, N, S, pues no llevan acento. Fíjate, ya están todas las normas de los acentos. Oiga, faltan las esdrújulas. Es que las esdrújulas son más fáciles todavía. Porque las esdrújulas resultan que no comen patatas. Les da indigestión. Entonces han dicho, yo de patatas no me hables. Entonces tú qué vas a hacer. Pues mira, para salir de dudas, yo siempre, siempre llevaré acento. Siempre sí. Se acabaron. No hay más reglas de acentos. No hay más reglas. Puedes decir que tú ya te sabes las reglas de los acentos. Todos los acentos. Bueno, menos unos poquillos, que siempre hay algunos rarillos, ¿sabes? Y aquellos irregulares que se salen de la norma. Pero tranquilo que estos, una vez visto estos, ya estos de aquí, que hay otros dos paquetitos, los veremos rápido. O sea que mira, la patatilla. Mete las cinco letras, A, E, U, las cinco vocales. Y dos consonantes, la N y la S. Y luego pones aquí, agudas, llanas, esdrújulas. Vete familiarizándote ya con esos nombres. Agudas, llanas, esdrújulas. ¿Qué quiere decir agudas? Que pinchan. Algo así. Y llanas, ¿qué pasa? Que son planas. Algo así. Y esdrújulas. Oh, eso de esdrújulas. Bueno, tú tranquilo que todo llegará. Todas las agudas, que tú sepas ya cuando son agudas. Que acaben en estas, sí llevan acento. Las llanas, al revés. Las llanas que acaben en estas, no. Y las esdrújulas siempre llevarán acento. Bueno, pues entonces ahora, si queremos empezar por el principio, eh, vamos a ver qué palabras son agudas, llanas y esdrújulas. Entonces, para empezar, te voy a decir en realidad, eh, qué es acento. Porque, verás, escucha. Acento significa fuerza en un sitio. Ahí hay que poner el acento. ¿Qué significa? O sea, en este sitio, no antes ni después. En ese sitio hay que poner más fuerza. Más fuerza. Pues resulta que todas las palabras, todas las palabras, que podamos descomponer en sílabas, que siguen la palabra mesa. Sílabas son golpes de voz. ¿Cuántos golpes de voz? ¿En cuántos golpes de voz podemos descomponer la palabra mesa? Mesa. En dos. ¿Eh? Y si la queremos poner aquí partida, eh, mesa. Ponemos un guioncito para decir que es la misma palabra. Eh, otra palabra. Libro. Libro. Dos. Libro. Otra palabra. Paquete. Paquete. Tres. Pa. Que. Repete. Otra palabra. Reloj. 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 Otra palabra. Eh... Retiré. Retiré. Re. Ti. Re. Bueno. Pues resulta que si todas las sílabas se pronunciaran con la misma fuerza, ¿eh? Oirías una cosa rarísima. Parecería que todos vamos haciendo el robot por la calle. Es decir, si a uno le dices, a uno que sepa le dices, oiga, ¿me puede usted leer estas palabras sin ningún tipo de fuerza, sin ningún tipo de acento, todo igual? Y dice, vale, mire usted. Mesa. Libro. Paquete. Reloj. Retiré. Hacer el robot. El robot. Así es, tal cual. Y si quisiéramos representarlo por montañitas, o por alturas, cada sílaba, ¿cómo serían? Pues mira, el robot, el robot habría dicho, me, sa, las dos igual de altas, me, sa, el libro, lo mismo, li, bro, en paquete. Pues tres, pa, que, te, en reloj, re, lo, en retiré. Y no me acuerdo qué, ah, sí, dije retiré, no retiré, retiré, dije retiré, pero el robot le da lo mismo retiré que retiré. Porque él dice, retiré, retiré. A él no le importa nada si retire o retiré. A nosotros sí, ¿eh? Pero a él no. Entonces él, para pronunciar retire, pronunciaría así, re, ti, re. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que hacen las personas? Pues las personas no han querido hacer el robot. Y entonces, sin que nadie les haya dicho nada, cuando tú aprendiste ya las palabras de tus papás, ¿eh? Ya aprendiste a pronunciarlas con una sílaba más fuerte que la otra. ¿Sí? Míralo. Mesa. Tú en realidad, en mesa puedes decir dos cosas. Si haces fuerte me, dirás, mesa. Y si haces fuerte sa, dirías, mesa. Mesa. La gente dice mesa o mesa. La gente dice mesa. O sea que da fuerza a la primera. O sea que la representación gráfica. Esto sería el robot. Nuestro amigo, el robotito. Y las personas, es el robot. Y las personas, aquí en mesa, hacen así. Mesa. 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 ¿Sabes quién marca muy bien la fuerza de las palabras? Las grabadoras. Que suelen tener una agujita que te marca la fuerza, el volumen con que pronuncias cada sílaba. Pues si lo hicieras en una grabadora, verías como cuando dices me, cuando dices me, la aguja dice así. Mesa. Y se queda ahí vibrando. Pon. Mesa. Pon. Pa' abajo. Eso haría la aguja de la grabadora. El libro. ¿Qué dice la gente? Libro. O libró. Hombre, puede decir las dos cosas. Si se refiere al de páginas, dice libro. Y si se refiere a que aquel niño de la que se ha librado madre se libró de una buena. Se libró de una buena. Entonces está haciendo fuerte bro. Pero como aquí hemos dicho libro, que es el libro de letras, el libro de letras, pues la gente está haciendo esto. Libro. Libro. Fuerte, floja. Fuerte, débil. ¿Eh? En paquete. Pues en paquete, ¿eh? Puede hacer pa-que-te. Porque podría ser también así. Pa-que-te. Pa-que-te. Y también podría ser pa-que-te. Pa-que-te. Esto es chulísimo. ¿Eh? Tú tienes que aprenderte. De todas las pronunciaciones, ¿eh? Si es de dos sílabas tienes que aprenderte tres pronunciaciones. Primero, la robótica. Mesa. Segunda. Fuerte la primera. Mesa. Fuerte la segunda. Mesa. O sea, mesa. 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 Repetimos. Robot. Mesa. Fuerte la primera. Mesa. Fuerte la segunda. Mesa. ¿Eh? De libro. Lo mismo. Robot. Libro. Fuerte la primera. Libro. Fuerte la segunda. Libro. Libro. Se libró. Se libró. ¿Eh? De paquete. Son tres. Guay. Fuerte la primera. Pa-que-te. Oye, ¿has visto el pa-que-te? ¿Dónde has dejado el pa-que-te? ¿Y por qué la gente no habla así? Fua. Pues no lo sé. Pero la gente aquí ha preferido dar fuerte, dar fuerte a la del medio. Pa-que-te. 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 O sea que en realidad lo que haces es esto. ¿Eh? Pa-que-te. ¿Eh? Que podría haber dicho pa-que-te. O podría haber dicho pa-que-te. Como jugando, tú tienes que aprenderte así, rápido y de memoria. Pa-que-te. 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 Que tengan tres, tienes que saber pronunciarlas de forma, con la primera fuerte, pa-que-te. Con la del medio fuerte, pa-que-te. Y con la última fuerte, pa-que-te. ¿Eh? Hay palabras que existen las tres. Aquí solo existe una. ¿Eh? Pero hay palabras que ya las veremos que existen las tres. Y según pronuncies el acento, puede ser una o puede ser otra. Bueno, acabo ya. Reloj. ¿Cómo dice la gente? Reloj. O re-loj. Ah. Mira, oye. La gente dice re-loj. Fuerte-loj. Fuerte la última, no la primera. Al revés de estas, que era fuerte la primera. Aquí era fuerte-me, fuerte-li, fuerte-que, y aquí fuerte-loj. ¿Eh? O sea que gráficamente sería, no como el robot, re-loj, no. Nosotros decimos re-loj. 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 Y aquí dijimos re-tire. Podríamos haber dicho re-tire, pero no. Porque esta, si tiene tres, tiene tres pronunciaciones, además de la robótica. Re-tire. Tiene tres. ¿Qué sería? Re-tire. 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 Re-loj. 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 La gente no dice, oye, ¿qué hora tienes en el reloj? No. La gente dice, ¿qué hora tienes en el reloj? Fuerte-loj. O sea que aquí, como yo dije al principio, retiré. Retiré. En realidad, la gente dice re-ti-fré. Re-tire. Muy bien. Pues como ya se me ha hecho el tiempo, ¿eh? Solo te adelanto. No quieras tampoco ya saber todas las palabras, pero solo te adelanto un poquito. Solo te adelanto un poquito. Mira. Todas estas que hace la gente, tú las coges y las haces chocar contra una pared para que no se muevan ya, ¿eh? Esta es la pared. Una pared. Con arrugas y todo. Todas las palabras las hemos arrinconado, plaf, 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 contra la pared. Pues muy fácil. Si la sílaba, empezando siempre a contar por la pared, empezando a contar por aquí, tú cuentas. Fuerte. ¿Dónde está la fuerte? Una, dos. Esta palabra es llana. Es decir, las palabras que tienen, no la última, sino la penúltima fuerte, la penúltima fuerte, son palabras llanas. Vamos a la palabra libro. Una, dos. Tú también eres llana, libro. ¿Por qué? Porque tienes tu penúltima. Oh, sí, es mi primera. Pero es que no contamos por el principio, contamos por el final. Entonces, por el final, bro, bro, sería tu última sílaba, y li, sería tu penúltima sílaba. Y como tienes fuerte la penúltima, tú también eres llana. Muy bien, aquí. Una, dos. Tú también eres llana. Hoy tengo otra, sí, pero la fuerte es la penúltima. Y, mira, aquí no, aquí es la última. Aquí es la última. Pues tú, reloj, eres aguda. ¿Por qué? ¿Porque tengo las agujas que pinchan? No, hombre, no. Porque tienes fuerte la última sílaba, reloj. ¿Eh? Aguda. Y tú, retiré, cuando te dije retiré, también eres aguda porque yo he hecho fuerte la última. Si yo voy a hacer fuerza a ti, entonces serías llana. Oiga, no nos deje ahora ya sin saber las esdrújulas y qué pasa con ellas. Pues mira, te voy a poner aquí una esdrújula, rápido, qué sé yo, árbitro. Ar-bi-tro. Ár-bi-tro. Podría ser árbitro, árbitro o árbitro. Oye, las tres existen. El árbitro, cuando yo árbitro, mi tío árbitro, existen las tres. Pero bueno, yo he querido decir la primera, la de árbitro. El señor árbitro. El vestido de negro, el señor árbitro. Entonces la fuerte es ar. Y para pronunciarla sería así. Ar. No, no, no. Ar-bi-tro. Y ahí la pared. Entonces cuentas y dices, una, dos, tres. Aguda, llana, tú eres ni aguda ni llana. Tú, por ser la antepenúltima, eres esdrújula. Anda, la que siempre iba a llevar acento. Pues pónselo ya. Pen. El primer acento que hemos puesto sabiendo lo que hacemos. Árbitro, una palabra esdrújula, porque la fuerte es la antepenúltima, última, penúltima, antepenúltima, y por lo tanto tú tienes que llevar acento en la A. No me prolongo más. Hasta mañana y se iremos.